¿Cuántos son? 12.000 hombres. Posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos. Un peregrino quiere irse a Jerusalén y además lo quiere hacer, bendicando como los antiguos peregrinos. Pero es un Loyola. ¿Qué va a decir la gente? Si pudieras oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto? ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a la muerte. Y no le tengo miedo. Ya me he enfrentado a la muerte. Y no le tengo miedo.